La noche del viernes en el Mercedes Benz Fashion Week abrió con el costarricense Mauricio Cruz que mostró su colección Criaturas Divinas en colaboración con las marcas Saint de Siderata de joyería y Cruda de zapatos. Su propuesta basada en la mitología de las aves del siglo XVI en Europa mostró colores brillantes y diferentes piezas con volúmenes inspiradas en la fisiología de estos animales. Mariela Escalante, directora creativa de Made by Me, fue la segunda diseñadora en mostrar su propuesta. Más de 20 piezas ready to wear con un toque retro en las que destacaron los estampados floreados, satinados y coloridos. En la pasarela la marca costarricense se unió a X Shoes. Multiplaza con las marcas españolas del grupo Inditex presentó prendas para hombre y mujer mientras que New Balance expuso su colección de otoño de un cierre de la mano de las ex Miss Costa Rica, Johanna Solano y Karina Ramos. Valentina Chávez, la joven diseñadora de 20 años, presentó Bestiario Urbano, la cual se compone de piezas que interactúan con el espacio urbano y se inspira en grafitis del centro de la capital costarricense. Olmos y Flores fue la primera marca internacional en presentarse durante la segunda noche. Influenciados en sus raíces mexicanas, Víctor Olmos y Alí Flores llevaron a la pasarela del Mercedes-Benz Fashion Week San José sus insignes sombreros gigantes y piezas donde predominaban cueros, estampados y colores terracotas.